Un muerto y 870 evacuados es el balance provisional del temporal de lluvia y viento que se cierne sobre Uruguay desde el lunes. Este martes las autoridades acordaron mantener la alerta naranja de riesgo meteorológico importante en la costa sureste del país, donde se encuentra Montevideo. Para las próximas horas se esperan rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora debido a este ciclón extratropical, como lo han denominado los meteorólogos. La persona fallecida a causa del mal tiempo es un indigente que fue hallado sin vida en una calle de Montevideo con síntomas de hipotermia. La empresa eléctrica estatal UTE ha anunciado que ha recibido 8.500 llamadas de queja de los consumidores y que todavía 1.400 clientes de la empresa permanecen sin electricidad. En Salto, en el noroeste del país, fueron encontradas 2.000 ovejas muertas debido a la lluvia y a las bajas temperaturas. Este martes fue suspendido un acto público en el que debía participar el presidente del país, José Mujica, y un concierto del músico brasileño Caetano Veloso, también debido a este temporal. Informo desde Montevideo, Raúl Cortés, corresponsal de la agencia EFE.